Reina Domínguez Yescas, estudiante del doctorado en ciencias en biotemática y manejo de recursos naturales y agrícolas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y su maestro José Antonio Vázquez García, descubrieron la especie Magnolia yaglachi, flor del corazón en Zapoteco, por la forma que tienen los botones florales. La especie se localiza únicamente en la sierra norte de Oaxaca y están en riesgo crítico de extinción, pues solo hay 60 árboles vivos en San Juan Juquila y en San Juan Yatzona. Desde 2010, Reina, quien estudió la carrera de biología en la Universidad de Guadalajara, y José Antonio Vázquez, quien es profesor investigador del Departamento de Botánica y Zoología del Cucba, han realizado diversos estudios para verificar el descubrimiento, explicó la estudiante del doctorado de origen Zapoteco. En mi comunidad actualmente tenemos tres especies de magnolias, pero le digo, esta se me hace que es similar a talauma mexicana, como él lo comentaba, pero no habíamos podido obtener la información que se requería para realmente decir si corresponde a una especie nueva. Fíjense, en 2010 observamos las primeras flores, pero posteriormente yo decía, pero por qué los frutos son tan pequeños. Por su parte, José Antonio Vázquez señaló que la magnolia recién descubierta debe conservarse, y una vez que eso suceda, puede usarse como una planta nodriza para el cultivo de café, como sucede en Oaxaca, ya que los cafetos crecen bajo la sombra de la magnolia y adquiere el café un aroma y sabor únicos. Y nosotros estamos ya ansiosos por ir a filmar todo el proceso que tradicionalmente vienen realizando con esta magnolia nueva, magnolia yaglashi, que quiere decir en Zapoteco, flor de corazón. Y bueno, tiene otras importancias porque está en peligro de extinción, hay solo 60 árboles y de ahí abastecen las más de mil flores para la ceremonia, pero no hay regeneración. La gente, los pocos árboles que ve, los cuidan muy bien porque saben que les van a dar flores. La magnolia recién descubierta tiene usos medicinales en la cultura zapoteca. Se dice que una infusión de pétalos es recomendable para fortalecer el corazón, mientras que las hojas preparadas en una infusión durante el ayuno sirven para tonificar la sangre y aclarar los ojos. Los pétalos se utilizan para tratar el asma. En América, los países de Colombia y México son los que tienen mayor riqueza en magnolias con 40 especies cada uno. El líder es China, donde hay 100 especies identificadas. Con imágenes de Gibran Albin, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.